¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo le digo de cariño linda. Ella me dice de cariño leño. Mi abuelita es bonita, tiene chinos. Ella es buena persona. Me gusta que juegue conmigo y que salgamos a jugar juntas. También jugamos fútbol y también jugamos con mis raquetas. Yo creo que a mi abuela le gusta jugar mucho porque está feliz y quiere jugar. Con mi abuelita juego con mi castillo, con mis muñecas. Y también a la cocinita. Mi abuelita me ha enseñado a usar su teléfono, usar mi tablet y también a escribir muchas cosas. El mejor día que estuve con mi abuela fue el día de las abuelas. Fuimos a dar un paseo, le di un regalo y fuimos al parque. Este castillo me lo dio mi abuelita. Este castillo me lo dio mi abuelita. Es importante porque jugamos con él. Esta foto es especial para mí porque está toda mi familia y estoy con mi abuelita. Es diferente a mi abuela porque no regaña y también es especial porque es muy feliz. Ella me ha dado el consejo de siempre ser fuerte. Yo siento paz, armonía y felicidad por mi abuela. Yo le quiero decir a mi abuelita que muchas gracias por ayudarme con la tarea, atender mi cama y también porque me cuidan las tardes. Para mí mi abuelita es mi corazón. Yo te quiero mucho y te quiero dar mi corazón. ¡Qué video tan divertido! Oh, sí. Si te gustó, dale me gusta y pídele a un adulto que se suscriba a nuestro canal. ¡Ah! Y que le dé clic a la campanita para que cuando subamos un nuevo video estén enterados. Recuerda que este es el único canal oficial de 11 niños. Y si quieres ver más de 11 niños, entra en nuestra página de internet. ¡Disfruta de tus videos favoritos las veces que quieras! ¡Sí! ¡Hay que ver otro video! ¡Ay, sí!